El alcalde de Potrerillos, Cortés, manifestó que están fortaleciendo labores de mitigación de riesgos. Claro, hay una gran preocupación. Nos hemos estado reuniendo como Comité de Emergencia Municipal, viendo también las medidas de mitigación que tenemos que estar realizando aquí en el municipio, en el cual ya tenemos identificado tres proyectos que vamos a realizar de medidas de mitigación. Uno que es el más costoso y el más principal, es un proyecto de captación de aguas, lluvias, para que no inunde el barrio del sector Lempira Norte, el Chorizo, Poder Ciudadano 1, Reparto del Pedregal y el sector de las brisas del Paraíso. Entonces estamos ya haciendo los diseños y todo para realizar ese proyecto. Hemos hablado con Fran Antunes por el tema de una maquinaria también y ahorita está en mantenimiento, pero próximamente va a venir aquí esa maquinaria en el municipio de Potrerillos. El huracán Beryl, gracias a Dios, no impactó directamente en el territorio hondureño, pero hay una amenaza constante en esta temporada de huracán. Claro, se pronostican 22 fenómenos, en el cual pueden impactar aquí en Honduras, cuatro, pero gracias a Dios el huracán subió el Caribe y ahorita lastimosamente también está afectando a los amigos de México, y así como afectaron también en Jamaica. Pero realmente sí es preocupante, el Valle de Sula es altamente vulnerable en el tema de inundaciones. ¿Ante esta situación hay un plan de emergencia para poder tomar acciones de manera inmediata? Claro, y ya actualizado también con el Comité de Emergencia y organizaciones como el PNUD, USAID, la Unión Europea, hemos hecho una actualización del plan de emergencia municipal, en el cual esta semana se va a presentar nuevamente a COPECO, y de esta manera sí tenemos ese plan de emergencia ya actualizado. Para finalizar, ¿qué tanta apertura está teniendo el gobierno en esta temática? No, es un gobierno bien abierto en el tema de atender a lo que es el tema de emergencia. Con nosotros el subcomisionado Frank Antunes ha trabajado de la mano, trabajando arduamente para ver el tema de las emergencias, y no solamente eso, sino que también el tema de las medidas de mitigación.